¿Qué pasa amigos? Hoy os traigo otra joyita, otro cuchillo descatalogado de muela, fijaros, este es el modelo Griffon con el puño de madera de granadillo con la virola en latón, una hoja de acero inoxidable MOBA de 9,5 cm, fijaros, es el grosor que tiene y es todo una pieza, es una maravilla, además tiene un precio estupendo. Y como siempre, ¿dónde lo vais a tener? Aquí, en cuchillerea.net para vosotros amigos, fijaos qué cosa más bonita. Venga baby, ahí te lo dejo.